Oh, 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 somos misiones Oh, 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 somos misiones Somos todo lo que hacemos, hacemos y crecemos Somos fruto del trabajo, somos misiones Oh, 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 somos misiones Oh, 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 somos misiones Somos tierra colorada, vida, selva y agua Somos sueños realizados, somos misiones Oh, 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 somos misiones Oh, 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 somos misiones En un país que crece, un país con buena gente Con futuro y esperanza, somos misiones Oh, 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 somos misiones Oh, 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 somos misiones Votá a la renovación, lista 901 901 No, 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 no